Hace unas cuantas semanas vi esta modificación que hizo BBI y compré un par de fuentes de energía con lo que él estaba poniendo en el internet en YouTube y decidí hacer algo que me causó intriga en si cómo trabajaría la fuente de energía con un amplificador de cuatro costillas. Hace rato terminé este amplificador, es de cuatro transistores y quiero demostrarles cómo el amplificador, la fuente de energía esta tan pequeña está modificada para casi 16 voltios, está a 15.91 ahorita y me gustaría mostrarles qué bien trabaja, mantiene los watts del amplificador. No he checado cuánto es la cantidad de amperes que consume con el amplificador, pero quiero mostrarles en AM. Fíjate que hace rato edición video en inglés, pero quiero verlo en AM. Bueno, les muestro. Estoy con el Stryker. 1, 1, 1, 1, 1, testing. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 2, 1. 925 watts. Yo creo que vale la pena. haré un par tal vez de amplificadores con su fuente de energía en base de base y con este tipo de fuente de energía tenemos una cantidad de 900 watts creo que vale la pena bueno les quería dejar este vídeo espero les haya gustado es una modificación de una fuente de energía de sp 1200 a sierra bravo alfa y espero les haya gustado